Buen día, Fabio Ronetti, 2 de abril. Ayer tuvimos segundo día de corrección del mercado, como dijimos arrancó abril y el segundo trimestre del año, principalmente porque las tasas siguen subiendo, estoy mirando 4,39 el 10 años, venimos de 4,22 o menos la semana pasada, 4,72 el 2 años, estaba como en 4,50 y el punto, 3 de abril, perdón, dije me equivoqué, 3 de abril. Y el punto es que hay señales fuertes de crecimiento, venimos hablando de petróleo, en los últimos días, venimos hablando del oro, ahora vamos a hablar un ratito más, y eso hace pensar que a lo mejor la Fed no va a bajar las tasas, si ve que el crecimiento sigue firme y que a lo mejor la inflación no afloja como parece. Muy difícil de saber, acuérdense, este mercado se da vuelta muy rápido, como decimos en Buenos Aires, se da vuelta una baldosa, en cualquier momento puede cambiar. Nuestra humilde percepción es que no es tan así, no hay recesión, hay buen nivel de crecimiento, pero que la Fed va a bajar las tasas en algún momento. Como saben, hay un tema inmobiliario importante, hay un tema inmobiliario importante y eso hace que probablemente la Fed haga. Y después el otro tema importante de la Fed, acuérdense, nos acercamos a las elecciones, entonces en la medida que haya un recorte de tasas, principalmente el candidato al presidente Trump va a decir, ah, la Fed no es independiente, no es imparcial, está bajando las tasas para favorecer al presidente Biden. No es que a la Fed le interese, pero como decía un viejo embajador amigo mío, en la vida no hay que serlo, sino también parecerlo, digamos, no hay que ser independiente, pero parecer independiente porque la cosmética, las ópticas, influencian. Si estamos demasiado cerca de las elecciones, si la Fed decide recién ahí, no sé, en septiembre, octubre, empezar a bajar las tasas, mucha gente los va a acusar de perder su independencia e imparcialidad para favorecer al candidato. Vamos a ver, por eso creo que se va a dar de alguna manera, pero bueno, el mercado, de vuelta, venimos de un excelente primer trimestre, con lo cual devolver un par de puntos porcentuales, es más que saludable. Ayer, una acción que no seguimos, pero que la miramos, que es Tesla, la compañía reportó bastante más flojo, 80.000 autos menos de lo que iba a entregar, 400.000 y pico y fueron 80.000 menos. La acción bajó otro 5 o 6 por ciento, la acción en el año está negativa, Apple y Tesla son de las superacciones que están negativas para el año y hay mucha disputa y comentario. Hay dos escuelas de comentario. Uno me acota Claudio, en agosto no hay reunión de la FED, es cierto, es el break de las vacaciones, con lo cual se quedan con poco espacio para bajar las tasas. Exacto, por eso humildemente en Winston no tenemos el economistas macro para predecir tanto, yo creo que la baja de tasas va a ser ahora en mayo, junio, la primera baja de tasas, porque después si no se van a quedar sin tiempo y van a empezar los problemas, 100% con Claudio. Vuelvo a vehículos eléctricos, un segundo, y el punto ahí es, se ha abierto en dos temas, por un lado varias compañías, Ford, General Motors y más, han achicado el tema de la oferta de autos eléctricos porque parece que hay menos demanda de lo que parece, con lo cual Tesla también está afectado y otros le echan la culpa a el CEO Elon Musk, que tiene un estilo muy agresivo, muy tóxico, salió todo este tema que usa drogas y demás y demás, difícil, difícil saber, de vuelta, como saben, a Tesla nos la perdimos porque nunca la pudimos evaluar, la compañía era muy muy cara y nunca pudimos encontrar un método de evaluación que nos pareciese ok. Y vuelven y vuelven a salir los temas típicos de los autos eléctricos, son muy caros, me voy a volver a eso, son muy caros y el tema de cargar la batería, etcétera, etcétera. Hablando de esto, le acaban de entrevistar a Kathy Goods, la famosa de ARK y demás, de vuelta, si uno cree en ella porque es futurología a la N potencia, es un mundo perfecto, ella dice que dentro de cinco años, repito, en cinco años el 75% de los autos que se vendan van a ser eléctricos, repito, en cinco años nada, 75% de los autos van a ser todos eléctricos, porque dice que las economías de escala van a ser tales que las economías de escala van a ser tales que los autos van a ser competencia en términos de que van a ser baratos. Tengan en cuenta una cosa, no siempre las economías de escala resultan en los autos más baratos, los jets privados siguen valiendo millones de dólares, a pesar de que hay un montón, los aviones comerciales siguen valiendo millones de dólares, a pesar de que hay un montón, no siempre las economías de escala generan precios más bajos, y en el caso de los autos eléctricos particularmente donde el costo principal del auto es la batería, y las baterías son de litio, es decir, de una cosa química, no sé hasta dónde pueden llegar a seguir obteniendo economía de escala. Ahora, Tesla con sus gigafactories, con sus nuevos procesos de producción, etcétera, etcétera, hace autos rentables, pero no son baratos, ¿ok? Muy difícil. Kathy Gould también habló de Bitcoin, etcétera, etcétera, y hablando, obviamente que les parece super bullish, es la nueva moneda y todo lo demás, en Community les puse un comentario de la Chief Investment Officer de Goldman Sachs, que es una mujer iraní muy interesante, que dice no creemos para nada en las criptomonedas, nos parece que la existencia de monedas, digamos, la existencia de monedas de verdad, con the rule of law, con ley, con país, con la manera de hacer cumplir los contratos, es uno de los grandes inventos de la civilización moderna, que existe el papel moneda representando a un país, y no le ve ningún sentido a las criptomonedas, más que una cosa totalmente especulativa, que como encima no tiene el modelo de precio, nadie sabe si están caras o baratas, ¿ok? Interesante la lectura, de vuelta, son visiones, pero Kathy Gould cree que, de vuelta, Tesla, inteligencia artificial, y todas estas palabras muy de moda, son el próximo futuro. De vuelta, se los dejo a ustedes, a mí me cuesta, me cuesta mirarlo, probablemente porque tengo demasiado pelo blanco y ya estoy pasado de generación. los números de, recuérdense que estábamos hablando del PMI, que salió de Estados Unidos, por arriba de 50, etcétera, y, oh sorpresa, o sea que venimos comentando, en Europa también, en Europa empezaron, sobre todo el sur de Europa, Grecia, Portugal y España, con PMI por arriba de 50, fuerte, ¿ok? Alemania, Suecia, no, que son los industriales más grandes, pero de vuelta, si Estados Unidos, lo vimos ayer, si Estados Unidos va a crecer al 2%, es difícil que Europa no crezca, ¿ok? Eso va muy de la mano, están muy atados de la mano en sus destinos, políticas monetarias, fiscales y demás, y demás, con lo cual, de vuelta, yo creo que también va a ser un buen año para Europa. Vamos al chart de hoy, esto es interesante, este es el GLD, el ITF del oro, el más popular, y las tenencias que tiene, en violeta y en negro, fíjense que se han movido de la mano más o menos siempre, en violeta son los holdings de oro del ITF, y el otro es el precio del oro, y fíjense que ahora ha habido una importante divergencia a partir del año pasado, se han caído las tenencias de GLD en oro, sin embargo, el precio del oro, vale, estamos en los máximos históricos. Interesante de tener en cuenta que no siempre las tenencias de los ITF reflejan los precios, esto va a que hubo una importante suba de cripto porque apareció el ITF, y ahora que ya está estabilizado, probablemente no necesariamente exista esa correlación automática, ¿ok? Difícil de medirlo y saberlo. Ahora va Osvaldo la respuesta, primero, Fernando me pregunta de 3M, asumo que 3M es la compañía, MMM es la triple M, lo tengo que mirar, acaban de hacer un settlement muy grande, 12 mil millones de dólares que tenían un juicio muy grande, es una compañía que siempre me gustó porque es una compañía industrial pesada, todos la conocemos por los post-it, pero en realidad lo que hace 3M es todo lo que es abrasivos y cosas de contenido industrial muy complicado y muy pesado, es una especie de caterpillar para mí, 3M es un muy buen barómetro del nivel de actividad industrial mundial porque domina en todos estos temas que se usan para todo tipo de minería, infraestructura, construcción, asfalto, etcétera, 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 es súper innovadora, me dice, me acota Diego, y fíjense que ahí se ha pegado un muy lindo rally, venía en la nada, este, ta, 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 y finalmente se ve que terminó, aparte yo en algún momento leí el settlement, era una ridiculez lo que les pasó porque, bueno, no importa, no me acuerdo los detalles, pero una ridiculez, pero tuvieron que hacer un settlement de 12 mil millones, y fíjense que se ha pegado un lindo rally, la vamos a mirar, valía de 160 dólares, cayó 80, porque tuvo el problema este, en el 2021 empezó el problema este del juicio, y finalmente ha habido un centrum en los últimos días, puede ser una historia interesante, la verdad que, de vuelta, hay que mirarla y demás y demás. Oro, compra de bancos centrales, me preguntó Oswaldo, y muy probable, después de lo que pasó con Rusia, ok, esperen un cachito, por eso no se refleja la extenencia de GLD, exacto Oswaldo, lo después de lo que pasó con Rusia, que tiene los dólares congelados en Estados Unidos y en Europa, los euros después de lo de Ucrania, quedó la historia de que, este, no es tan fácil si uno es un país no alineado al G7, que uno pueda disponer libremente de los dólares si las cosas se complican. Entonces, no sorprende para nada que países como China, Rusia, Irán y muchos otros países de ese color, Venezuela, este, quieran tener más reservas en oro y menos reservas en dólares, ok, por lo que digo, porque inclusive fíjense que hasta un tema fundamental, central de lo que pasó en el 2022 con Rusia, es que hasta Suiza abandonó su neutralidad y le congeló los fondos a Rusia, ok, no sé el detalle exacto, cuáles fondos congeló y cuáles no, porque por otro lado Rusia sigue vendiendo petróleo, sigue operando y demás, pero tiene fondos congelados y de hecho, una de las propuestas que tiene hoy fuerte Europa es con la utilidad de esos fondos congelados, no con los fondos, que son varios cientos de miles de millones, pero con la utilidad, porque esos fondos están en treasury bonds, no están en cash, están en treasuries, con esa utilidad pasarse la Ucrania para que financie la guerra. Tema muy complicado, inclusive para los grandes abogados constitucionalistas del derecho internacional y demás, porque es un tema de las cosas neutrales, no neutrales, etcétera, pero muy probablemente lo que esté pasando es que principalmente Rusia, China y sus aliados cercanos estén comprando más oro y no tanto dólares. Ok, me gusta cuando hacen preguntas y participamos, vamos a mirar el tema de triple 3M que es una que vale la pena sobre todo le voy a decir a Gustavo que nos haga un análisis técnico para el lunes, etcétera, etcétera. Nada más, nos encontramos al cierre. Que tengan buen día.